El apoyo de su familia es lo que lo motiva a esforzarse y crecer. Él es Eric Brian Colón. La semana pasada me sentí muy cómodo con la canción, me gustó mucho la disfrute de la entidad. Mi hermana, mi papá y mi niña manejan cuatro horas todos los domingos para venir a ver my show. La semana pasada me sentí muy cómodo con la canción, me sentí muy cómodo con la canción, me sentí muy cómodo con la canción. Yo me sentí muy cómodo con la canción, me sentí muy cómodo con la canción. Es como usted, como otro cubano. Qué lindo, qué oportunidad tú tienes ahora para demostrar a una comunidad que de la verdad representa posibilidad. ¿Me entiendes? Estoy muy orgulloso de mi país y seguiré luchando para llevar en alto en nombre de Cuba. Eric Brian Colón. Hablé de ti, tú te enteraste Que yo, soy loco contigo Que mi amor, es solo tuyo ¿Que quién soy? Eddie Estoy aquí, eso es por leer Contigo me quiero envolver Como tú, no hay ninguna, no hay reír No me dejas de sorprender Don't you worry, don't you worry, chau Si creo, it's gotta play for you Don't you worry, don't you worry, chau Si creo, it's gotta play for you Si creo, it's gotta play for you Si creo, it's gotta play for you Estoy aquí, eso es por leer Contigo me quiero envolver Como tú, no hay ninguna, no hay reír No me dejas de sorprender Don't you worry, don't you worry, chau Si creo, it's gotta play for you Don't you worry, don't you worry, chau Si creo, it's gotta play for you Si creo, it's gotta play for you Si creo, it's gotta play for you Eh, Eric Bryan Don't you worry, chau You are so good Suave, bueno, bravo, bravo Muchas gracias Siempre me sacas una sonrisa, hermano Así que muchas gracias y sigue pa'lante, ¿vale? Gracias ¡Que viva Cuba! ¡Que viva! Bueno, si tú eres fan enamorada de Eric Y quieres que siga en la competencia Vas a poder votar por él en solo minutos No te impacientes Fuerte el aplauso para Eric ¡Viva! La semana pasada lanzamos una convocatoria Para las audiciones de la segunda temporada de la banda No sé si se acuerda Pues bueno, le cuento con mucho orgullo Que la respuesta ha sido impresionante Miles de chicos y chicas ya se registraron en lavandaoficial.com ¿Quieres saber más detalles? Bueno, entonces, no te pierdas esto El próximo año, la banda regresa más grande que nunca Nuevamente buscamos chicos Pero esta vez también buscamos chicas Encontrarás toda la información en lavandaoficial.com Muy pronto iniciaremos las audiciones en todo el país Así que atentos chicos y chicas Si tienen más de 14 años y creen que tienen lo necesario para ser parte de la próxima super agrupación latina Regístrense ahora, la banda, un grupo, un sueño Ya escucharon a inscribirse ahora mismo No pueden perderse esta gran oportunidad Y aprovecho para recordarles que el primer gran concierto de los cinco ganadores de la banda Será el próximo 30 de enero Acuérdense de comprarse los boletos en ticketmaster.com Para que no se queden sin verlos Yo ya les dije, voy a estar ahí en primera fila Ahora sí, llegó la hora de escuchar a nuestros próximos invitados Ellos han logrado cautivar al público con su música y su carisma Para interpretar una de mis canciones favoritas contigo Llega con nosotros, Calibre 50 Exitosa agrupación regional mexicana Número uno en la radio de Estados Unidos y México Ganadores de premios juventud Ellos son Calibre 50 Y yo que siempre defendí que era una tontería Y yo que tan decepcionado estaba del amor Y tú llegaste a hacerme ver lo que yo no quería De mi pasado es solamente una buena lección No sé si sepas bien lo que es andar por las estrellas Si no tienes la menor idea Si no tienes la menor idea te lo explicaré Contigo si me perdería en cualquier laberinto Contigo queda más que claro que Dios me escuchó No me imagino mi futuro si no es de tu mano Si hice todas las heridas de mi corazón Contigo no le tengo miedo ni a la misma muerte Contigo vida es tan sencillo Hacer las cosas bien Y pase lo que pase siempre dormiremos juntos Contigo sin menos cien años Aún amándote Y contigo hasta el final Al salir a su cuenta chichitita Contigo no le tengo miedo ni a la misma muerte Contigo sin menos cien años Aún amándote Fuerte el aplauso para Calibre 50 Ahora sí Llegó el momento Vamos a abrir las líneas de votación Solamente quedan ocho finalistas y todos necesitan tu apoyo Vas a tener solamente 24 horas para asegurarte que tu favorito llegue a la semifinal Vas a tener un montón de formas como siempre para votar Mira, a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto Usando el hashtag La Banda junto al nombre de tu favorito Y obviamente la aplicación Univision Conecta Busca los detalles en lavandaoficial.com El momento que todos estamos esperando llegó Ahora sí, a votar ¿Qué les parece? Si vamos a recordar las presentaciones de los ocho finalistas Es súper importante que escriban bien el nombre y el número de sus favoritos Exactamente como aparece en pantalla A mí Nada me intimida pero vengo Llegando a la guerra hace tiempo Sé que olvidar que ya te perdí De quien es tan debilitado Todas mis fuerzas se me van Si estás aquí Y mis poderes no son nada Me siento tan normal Y has de cómo amar Y ahora que te vas No me enseñaste cómo estar sin ti Y tú, y tú, y tú Y tú, y tú, y tú, y tú Gozales de mi mente And I lay by your side, next to you Te amaré, aunque no estés a mi lado Y no me quieras escuchar, aunque digas que has cambiado Y que te tengo que olvidar, yo me seguiré buscando Vivirme solo, queriéndote Un miedo de sentir en tus manos, sobre mi piel Un miedo a no saber qué piensas One last time, I need to be the one who takes you home One more time, I promise you I will die Don't you worry, don't you worry, child Secretos got a play for you Don't you worry, don't you worry, child Secretos got a play for you Ya los vieron y aquí están los ocho finalistas Ahora, le toca a nuestros jueces escoger a los cuatro chicos que abrirán el próximo programa Y que además, podrán disfrutar de una experiencia live más de Taco Bell Jueces, tienen la palabra Ahora, hoy varios lo han hecho muy bien Pero, lo que queremos ver juntos esa semana Son Joel Zabdiel Eric Bryan Y la increíble voz de Joe Andri Chicos, felicidades Ustedes son la banda que abrirá el próximo programa Pásenle por acá, por favor Porque ahora, pongan muchísima atención La próxima semana Es la gran semifinal de la banda Se van a presentar en vivo Luis Coronel Y también Rey Así que no se lo pueden perder Recuerden seguir votando por sus favoritos Porque en dos semanas Aunque tenga ganas de llorar Porque no quiero que se acabe Va a llegar a su fin Y solamente cinco Van a ser parte del próximo fenómeno musical juvenil Recuerden que esta es su banda Que ustedes tienen el control Nos vemos el próximo domingo Buenas noches ¡Esto es la banda!